Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de youtube, hoy vamos a jugar minecraft y vamos a vencer minecraft, tenemos que vencer, si no, vamos a hacer después de otro video les voy a enseñar como descargar minecraft gratis para celular acá estamos en minecraft, uy vichilam, vichilam, vamos a picar madera, primero, yo primero es picar madera, tenemos cuatro para hacer una mesa de cartel, vamos a hacer unas de cartel, vamos a hacer unas de cartel, vamos a hacer un tutorial, vamos a ver, vamos a hacer unas de cartel, vamos a hacer 문 en tenemos tres ma, donde esta la cuarta, no importa, film Aliexs, film Aliexs, film Aliexs, Ah, este no es la madera La madera es esta Pues si no Estoy teniendo hambre Es una maderita No, no, no No puedo hacer No me vale Me vale No me vale Vamos a buscar una aldea 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 Vamos, vámonos Uy, ay, pienso que no me hable ¿Qué? Me ha pasado algo más A ver si vamos a jugar con la búsqueda No es nada, un pozo, un pozo Vamos a buscar al de Para vivir por lo menos O podemos irnos a tomar a casa Por favor, decime que es una lea Por favor No me acuerdo como se llamaba Pero algo que me ha pasado Por favor, decime que es una lea ¡Esto es lo que nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Ya sé! ¡Vamos! ¡Ya sé lo que es esto! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Yo sé! ¡Uoooh! ¡Uuuu! ¡Manzana! Sabia Nooo Mis cosas Que hice Que hice Por que Por que te lo entiendes Acabas de empezar otra vez esas cosas No entiendes ahora No entiendes No entiendes Voy a buscarse un día Porque duerme Mira lo mejor Yo ya he escuchado Yo 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 Ay por que Por que Por hablar Por hablar Por hablar mi caseta Yo ya Iba a conseguir Si Yo ya he estado quitadisimo con eso Pero no se volvió a darle la mozana PUN Que es loco No 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 puede ser No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. 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 No.